¿Qué es el Estado de Derecho? Bien, pues en esta ocasión creo que vale la pena comentar lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que de pronto se pierda ya en la nebulosidad y que pareciera ser una característica de la Cuarta Transformación en general, pero siempre ha sido, es la columna vertebral para que funcione una sociedad. Voy a poner un ejemplo. El Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, la CODEDI, acaba de matar a un policía ministerial que acompañaba a su esposa a registrarse como candidata a Presidenta Municipal de Santiago Chanica. Hoy lo más a que ha acertado el gobierno estatal a estas alturas es decir, no voy a abrir una mesa de negociación. Ese es el castigo a un asesinato. ¿Qué marcaría el Estado de Derecho? Sin duda marcaría que se vaya por estas personas, que se detengan, que se les enjuicie y que se vayan a la cárcel. ¿Qué están propiciando por no hacerlo? Que las cosas se repitan. Está el caso en Baja California de Jaime Bonilla, quien gana una elección de dos años y violentando todo el Estado de Derecho existente, la Constitución del Estado de Baja California Norte, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, alarga su periodo o intenta alargarlo hasta ahora de dos a cinco años, ya pasada la elección. Eso en ningún país del mundo se puede. Aquí sí. ¿Qué sucede entonces? Que sigue. Que si se le ocurre al gobernador Alejandro Murat convocar al Congreso, logra un consenso, le digan, quédate otros cuatro años. ¿Por qué? Porque votó el Congreso como en Baja California. Y para reforzarlo, que organice una encuesta en las calles, que la organicen los diputados, que votarían a favor de incrementar el periodo, y luego en el mayor de los deshaceros diga, el 90% de la gente dice que siga otros cuatro años el gobernador Murat. O a la inversa, que el presidente municipal, Osvaldo García Jarquín de Oaxaca, su cabildo de repente diga, ¿sabes qué? Que no vas a estar los tres años. Con este ya demostraste que no. Te voy a reducir tu periodo. Así de grave pudiera ser una descomposición social si no nos aferramos a que se cumpla el Estado de Derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!